Nada, la verdad que la situación personal, tanto mía como de los colegas de todas las casas de cumpleaños, es realmente crítica, ya que bueno, desde el 15 de marzo tenemos las puertas de nuestros negocios cerrados y sabemos que venimos para largo, que podremos volver a trabajar el día que los chicos vuelvan al aula. Así que nada, una situación súper angustiante y preocupante sobre todo. ¿Podría hablar con autoridades del municipio? ¿Algo por el estilo? No, intentamos tener alguna reunión o algo, pero por el momento no hemos tenido la posibilidad ni tampoco hemos tenido ningún tipo de ayuda ni de herramienta que nos pueda sostener esta situación. ¿Ah, sí? ¿Es el principal asustador familiar este? Sí, de mi parte sí, y la verdad que preocupante, sobre todo por los ingresos fijos tan elevados que tenemos, los alquileres, los sueldos del personal, las cargas sociales, los servicios. Hay muchos servicios que son contrastados anuales, que uno no puede dar de baja, así que en abril todos hicimos un esfuerzo y se pudo pagar, pero ya lo que es ahora, a principio de mayo, se hace insostenible la situación sin ningún tipo de ayuda del Estado. José, ¿cómo lo estás viviendo vos? De la misma manera que Angie, nosotros si bien paramos el día 15 porque paramos junto con las clases, también creemos que vamos a volver después de las clases. Le tenemos mucho miedo a cómo la gente, digamos, empiece a ver la situación de cómo mover a los chicos y me parece lógico, nosotros estamos de acuerdo, creemos que debe ser así, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros clientes, nos cuidamos nosotros, pero la realidad es que también somos comerciantes y necesitamos el apoyo. Eso es fundamental, necesitamos un apoyo, un alivio con los impuestos, un alivio por parte de los propietarios y por sobre todas las cosas que alguien nos dé una mano, o sea, de parte del gobierno, porque hemos intentado llegar y llegamos hasta, hasta, digamos, los alrededores de la cabeza y nos filtran y en realidad necesitamos que nos atiendan como sean, como sean atendidos a otros colegas o a otros comerciantes de la ciudad, como los peluqueros, etcétera, y la realidad nuestra es muy difícil porque va de la mano con los chicos y son los primeros que hay que cuidar, así que, bueno, le pedimos por ahí a los medios gubernamentales que nos escuchen, que nos apoyen, que nos den un alivio por sobre todas las cosas, así que eso es lo que más me preocupa. Necesitamos imaginar que nos atiendan, que nos escuchen, exactamente lo mismo que dijo los chicos, con un agravante que nosotros, justo nos agarró queriéndonos acomodar económicamente porque tenemos, o sea, de enero, febrero, son temporadas bajas para nosotros, ya sabemos, manejamos esa situación y, bueno, cuando estamos queriendo arrancar con nuestra actividad, con el fuerte de nuestra actividad, pudimos trabajar 15 días y tuvimos que cerrar. Me parece perfecto, nadie está en contra de eso, obviamente, estamos, apoyamos la medida, nos parece totalmente lógico y demás, obviamente, pero tal cual, necesitamos, ya digo que nos escuchen, que nos den, no sé si es una solución o empezar a desandar algo que podamos hacer en conjunto, que nos favorezca, nadie pretende ni que nos paguen nada ni nada por estilo, lo que uno dice es que colaboración, que nos den una mano, que se revea la situación, o sea, vemos que se están tratando un montón de ámbitos y temas y lugares, pero el nuestro quedó totalmente apartado, qué sé yo, no lo estamos encontrando a la vuelta. Nosotros, como primera medida, nos unimos en lo que es un grupo de WhatsApp y demás, nos juntamos y demás, todo este tema, y bueno, lo estamos tratando permanentemente, pero ya escapa de nuestras manos, o sea, estamos necesitando pasar a un próximo escalón que es el que ya las autoridades nos escuchan, o sea, nos escuchen y para ahí empezar a tratar a ver qué solución la vamos a encontrar. Esto va para largo, obviamente, ¿no? Gracias. Gracias.